a cuenta número CR49015202001245368735 al nombre de José Ángel Arroyo Cárdenas. 3. Manifiestan dichos directivos de la Asociación de Desarrollo Integral de las Brises de Cajón que el día jueves 1 de febrero realizaron el pago en efectivo al funcionario municipal en efectivo, contando con testigos que dan fe de lo sucedido. 4. Que desde hace varios meses hemos denunciado ante este Consejo la existencia de cobros a las municipalidades por lastre, por las horas extra a funcionarios del Departamento de Gestión Vial, hechos que la Administración ha negado rotundamente. Sin embargo, el cobrar viáticos a las comunidades viene a encender las alarmas por tratarse de un hecho gravísimo por parte de la actual Administración. Mocionamos para que este Consejo adopte el siguiente acuerdo. Este Consejo Municipal acuerda 1. Solicitar a auditoría interna una investigación sobre los hechos denunciados en esta moción a fin de que se interpongan las sanciones correspondientes al funcionario y sus superiores de demostrarse la veracidad de estos hechos. Adjuntamos a esta moción el comprobante de CINPE y ofrecemos como testigos a la señora Lincey Mora Delgado, además de los testigos que la señora Delgado ofrezca. Se solicita acuerdo en firme. Esto fue parte de la moción que presentaron regidores del bloque de oposición en la sesión municipal de este martes 13 de febrero, donde denunciaron que, al parecer, un funcionario de la Municipalidad de Pérez Seleón hizo cobros ilegales de viáticos a la Asociación de Desarrollo Integral de las Brisas de Cajón. Luego de ir a dejar materiales, los representantes de la agrupación señalaron que hicieron pagos tanto en efectivos como por CINPE, por lo cual aportaron pruebas y también irían como testigos, por lo que pidieron una investigación al respecto por parte de la auditoría interna. Las Brisas de Cajón, el funcionario que ahí se menciona en la moción, aparentemente llega a dejar material dos días, el 29 de enero y el 2 de febrero, y les cobra a ellos 9200 colones un día, 7000 y resto el otro, por concepto de los viáticos. O sea, él está cobrando a la Asociación de Desarrollo Viáticos por trasladarse de aquí de San Isidro a las Brisas de Cajón, que puede durar así, exagerado, una hora. Entonces la Asociación obviamente se molesta, ¿verdad? Ahí tenemos que luego lo vamos a aportar el comprobante de... en una ocasión se hace por CINPE, donde se hace al CINPE del funcionario, y como testigos están los miembros de la Asociación de Desarrollo de las Brisas de Cajón. Este hecho es muy lamentable porque esto empaña, empaña por supuesto el trabajo que se realiza en la municipalidad, perjudica a las comunidades, porque bueno, ya nos podemos preguntar si eso es algo habitual, si no lo es, si se tiene conocimiento. Yo creo que es un tema delicado, es bastante delicado. Para que lo vean, ustedes planteaban llevarlo a jurídicos, yo creo que sí, porque tendrán que sentarse y ver las... el comprobante, yo creo que hay que llamar a las personas de la Asociación, porque yo creo que ese tema es un hecho bastante lamentable, pero que de ser comprobado que existe la falta gravísima, es un precedente muy, muy importante para que las comunidades se den cuenta, primero, que estos pagos son ilegales, no proceden, no se tienen que hacer, y segundo lugar, que estas prácticas desaparezcan de la municipalidad de Pérez de León. Esta moción solo tuvo cuatro votos del bloque de oposición, por lo que se trasladó a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Municipal para su debido seguimiento. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Municipal para su debido seguimiento de la